Amigos, nos encontramos con Henry Rafael, analista, pero consultor político, Henry, porque de eso queremos hablar esta noche, porque los consultores vuelven a estar de moda, los asesores vuelven a estar de moda, ahora el asesor argentino del presidente Vizcarra, Maximiliano Aguiar Pesés, resulta que es el padre del referéndum, el padre de la bicameralidad, el padre de la no reelección de los congresistas, o sea, es lo máximo. Maxi debe estar más contento que nunca. Se puede traducir la estrategia a tácticas de prensa escritoral y digital, formular herramientas de investigación y monitoreo, asesorar la formulación de la nueva marca visual gobierno, etc., etc., incluso tiene asesorar el discurso público del presidente de la República, pero todo lo que yo veo acá es comunicación. ¿Qué hace un consultor, en este caso un asesor, a la hora de diferenciar la comunicación en sí de lo que sería una labor ya de política en profundidad? Por ejemplo, decirle al presidente, confronte usted con el Congreso. ¿Eso es lo que hace un consultor en este caso? A ver, la comunicación política literalmente tiene dos elementos, comunicación y política, y para ser comunicación de gobierno definitivamente hay que tener manejo de la política, si no justamente tenemos solamente una mirada parcial de la comunicación política. Digamos, estoy haciendo una referencia teórica. ¿Por qué lo digo esto? Porque si bien es cierto, tu pregunta dices, ¿puede decir un consultor? Sí, hay que tener una actitud más confrontacional o menos confrontacional. Sí, pero esto no lo puedes hacer si no tuvieses un sustento, una asesoría ya de carácter política propiamente, de operadores políticos que no pertenecen al ámbito del consultor dedicado a la comunicación política. El consultor en comunicación política lo que hace es poner en valor las herramientas de comunicación, que son varias en general, al servicio del Estado para poder hacer más fluida la relación ciudadano-gobierno, institución pública, personaje, personalidad. De allí, tener otro tipo de responsabilidades, creo que a veces se sobreatribuye la capacidad o las labores que hace un consultor en comunicación política. Pero si sobreatribuye el síndrome de Vladimir Montesinos, pues, acaban de estrenar una película. Pero es que Montesinos sí era un asesor perlítico presidencial que va más allá de la comunicación. Era un cogobernante, pero de alguna manera desde que aparece la figura de Montesinos, este misterio con respecto al asesor que le habla en la oreja al presidente y que de repente no tiene una responsabilidad nominal en el Estado, de repente se infla en el Perú. Pero que de Perú nos nos encanta. El Perú sabe muy bien de eso, ¿no? Sí, pero en el Perú nos encantan esas historias, ¿no? Un poco las historias que nos hacen o nos creemos nosotros mismos que esto se trata, pues, de unas mentes sabias y maquiavélicas que están detrás para maniobrar detrás del escenario. No, al contrario, la comunicación política es lo más transparente que hay porque lo que busca es justamente acercar con información, con campañas de publicidad, con campañas de redes sociales, con campañas bien hechas y elaboradas, acercar al ciudadano con la institución, ya sea el Estado, ya sea el gobierno, ya sea el Ejecutivo. Yo creo que en este caso el ataque a Maxi Aguiar, más allá del tema de darle superpoderes, un poco también refleja el ánimo a veces de querer mirar al extranjero y no saber que en el Perú hay personas que se dedican a la comunicación política y que hacen ese trabajo. Para no irmos lejos, la secretaria de Prensa y Palacio de Gobierno es una comunicadora de muchos años de experiencia y de trabajo. La señora Mónica Moreno. Mónica Moreno, Moreno. ¿No? Y en la PCM hay otras personas. Entonces, más allá de que no vamos a valorar su trabajo, lo que pasa es que son peruanos que están trabajando en la función pública. Nos hacemos los cholitos a veces. Sí. La percepción de que son asesores extranjeros que no vienen acá a imponer. Que se imponen sobre los peruanos. Yo no lo veo de esa forma. La verdad, yo no creo que Vizcarra, o sea, Vizcarra debe saber lo que está haciendo. O sea, yo entiendo que Aguiar participó en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Parcialmente, entiendo. Parcialmente. Parcialmente. Fue una suerte de... No es que tuvo a su cargo la campaña. Primero está ese señor Elgarresta, que es el cubano, y luego entra el señor Jordi... Jordi... El catalán, ¿no? O sea, hubo un cambio de caballo y Aguiar se queda en ambos, ¿no? Pero siempre, digamos, en un segundo plano. En un segundo plano. Y él lo ha dicho varias veces. Y hizo buenas migas con Vizcarra. El señor Aguiar viene de una ciudad muy chiquita de Argentina, que es San Juan, ¿no? Que incluso en esta entrevista reciente que él da a un canal... Sería bueno, sí, que el señor Aguiar dé alguna entrevista, o dé entrevistas en los medios. Mira, y eso sí alimenta, ¿no? Eso alimenta esta suerte de silencio. Le das espacio, pues, a todo este tipo de teorías de la conspiración. Mira, en Twitter yo tengo una frase que la repito constantemente, es que la mejor estrategia de comunicación es la honestidad. Porque hoy por hoy la gestión de crisis está bajada en muchos fake news, en muchas falsas noticias. En muchas cosas que no son reales. Y la única forma de aclarar lo que no es real es salir y explicarlo. Bueno, bueno. Yo sí concuerdo contigo que probablemente Maxi, imagino que lo estará evaluando en su momento. Ojalá que lo hagan cara a cara y no lo veamos en un periódico. Pero, a ver, tú invitaste a ir al evento reciente que tuvieron a la Cumbre de Comunicación Política, que organizaste. ¿Qué impresión dio él en ese momento? No, no. Yo allí, en este evento de la Cumbre de Comunicación Política, nosotros no organizamos este evento. No fue un evento que estuvo organizado por el grupo ISP. Ah, perfecto. Pero sí conozco a Maxi Aguilar en sus otras presentaciones. ¿Y cuál es la expresión? Y cada vez que él se ha presentado, por lo menos, él ha mostrado primero su éxito, en la que fue su parcial participación en la campaña de PPK. Eso sí lo ha hecho en dos o tres oportunidades. Y luego ha sido básicamente su estrategia, su punto de vista sobre la comunicación de gobierno. Y yo recuerdo que de las declaraciones... Y solamente para terminar, yo creo que Maxi debe ser el más feliz con esta campaña, porque no es necesariamente un consultor que le ha gustado, por lo que he visto yo, la publicidad, y que ha tenido mucho efecto publicitario. Probablemente hoy por hoy su nombre está más visto de lo que él mismo esperaba. Y él sigue chambeando también en Argentina. En Argentina y en otros países. Sus bonos deben estar subiendo. La oposición creo que le está haciendo un favor a él, más que de ir en detrimento de Vicar. Pero incluso yo recuerdo que las declaraciones que él dio en su momento señaló que él no había estado de acuerdo con confrontar demasiado al fujimorismo durante la campaña. Entonces me pregunto por qué sería él ahora el padre de la confrontación o quien estaría detrás cuando en ese momento no apoyó esa figura. Pero en fin. Keiko Fujimori ayer dio un mensaje que, independientemente de la opinión que pueda tener uno, le han dado con palo. Le han dado con palo los medios, pero no solo los medios. Las redacciones en las redes sociales han sido muy duras. ¿Por qué han sido duras? ¿Por la forma o por el fondo? Es decir, por esta costumbre que ella tiene de presentar u ofrecer mensajes a la nación virtuales. O efectivamente por lo que se percibe de ir en contra de una serie de propuestas de reforma. ¿Por qué le ha ido? Yo creo que en ambos casos. En el caso de Keiko Fujimori, nuevamente, no cae bien o no calza bien en una primera percepción que te estés comunicando, siendo la lideresa del partido más importante en el Congreso de la República, siendo uno de los partidos más históricos en los últimos años, en la incidencia de candidatos políticos en el Perú, que cada vez que participe lo haga a través de un mensaje, de un video y que eventualmente siempre sea de oposición. Que normalmente sea un mensaje que aparenta o por lo menos por la forma como lo presenta es confrontacional. Y entonces es extraño. Como que la campaña nunca terminó, ¿no? Y bueno, yo creo que en fin de cuentas ahora ya nos acostumbramos a que la campaña nunca terminó, no va a terminar. Estamos a dos años del 2021 y lo que se ha mostrado ahora es eventualmente hay otra vez la polarización. Y creo yo que el efecto del mensaje de Keiko Fujimori puede ser solamente en favor de ella, si es que este mensaje no se vuelve un mensaje para obtener otro a cada seis meses, sino que ella comienza a tener una actividad política partidaria. Pero si no lo hace, probablemente este será un mensaje que caerá en baldosa nuevamente. La lideresa, sí pues, medio virtual, ¿no? Como dicen. Digo yo, la lideresa es como la lideresa. Pero no es la única lideresa virtual, ¿ah? ¿Dónde está Julio Guzmán? Que aparece en las encuestas y que se nunca habla. O sea, tenemos un... O sea, el problema no es Keiko Fujimori. Yo creo que... O sea, sí, hay un problema de la relación de fuerza popular con el gobierno. Pero el problema más allá nuevamente es un tema de liderazgo. Y por eso es que el presidente Vizcarra cansa perfecto. Porque no al ver líderes políticos, quien les corresponde ejercer ese liderazgo es el presidente de la república. Y lo está haciendo. Y agarró la iniciativa. Y agarró la iniciativa porque además, yo lo dije en otras entrevistas en julio, cuando tú tienes esta situación anárquica de desconfianza, la gente necesita un líder. Y ese líder lo ha asumido el presidente de la república. Gracias Henry y Rafael por acompañarnos esta noche. A usted. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con lo último de Caracas. Gracias. 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 Gracias.